Bueno, por intentar diferenciar, yo creo que es toda iniciativa europea Que intente coordinar procesos de movilización por abajo Que intente además llegar e interconectar diferentes movimientos sociales y luchas a nivel europeo Yo creo que es bueno, es bueno en sí mismo O sea, la idea en sí misma yo creo que es muy positiva Creo que ha tenido menos impacto del que pensábamos O sea, que ser objetivos Yo creo que el peso del Estado español es muy fuerte En la composición de las euromarchas En detrimento a lo mejor de otros países donde hemos visto menos Yo creo que Francia también ha estado bien Por lo menos en los debates que hemos visto Alemania muy flojo Yo creo que hay pocos alemanes y pocas alemanas Yo creo que eso es un pequeño fallo Estamos al ecuador del proceso O sea, mañana yo creo que se espera que va a haber una movilización importante Aquí en Bélgica Y eso puede ser un buen final, ¿no? De este proceso que no debería quedarse ahí O sea, yo creo que lo más importante de las euromarchas Es un reinicio a partir de lo que fue Las marchas contra el paro En el 96 De luego lo que fue el movimiento antiguo de movilización Y demás de intento de coordinar luchas europeas Que yo creo que eso es un... Eso debemos de seguir trabajándola En el futuro a corto plazo Yo creo que es muy importante Además Grecia nos ha dado una serie de lecciones fundamentales Y una de ellas es que Nunca más un pueblo se puede enfrentar solo A estos delincuentes Que tenemos por gobernantes dentro del eurogrupo Entonces yo creo que eso es un elemento importante Lo que vimos ayer fue un poco absurdo O sea, no es que hubiera una movilización Que podía desestabilizar O poner ni siquiera en riesgo La celebración de la cumbre Lo que vimos es que Cada vez su consenso sobre sus políticas Es más exiguo, es más pequeño Entonces cuando el consenso se reduce La represión aumenta Entonces hubo un elemento represivo Hacia 30 personas Casi inaudito, ¿no? La gente belga nos decía Que era un poco inaudito Que era como unas detenciones productivas De hecho la propia policía la ha reconocido La propia policía ha reconocido Que no hubo ninguna actitud violenta Por parte de los manifestantes Han salido sin ningún tipo de... Ahora mismo de causa pendiente Fue algo totalmente preventivo Que lo único que inventaba era dar un aviso Si volvéis Esto es solo el principio Esto es solo el principio No estáis haciendo nada Y lo sabemos Pero como volváis Al centro de la eurocracia europea Que es la Comisión Europea A intentarlo que hayas lado Imaginaros si sois más Pues nos llevaremos a 3.000 Claro Yo creo que era un ejemplo bastante claro Y bueno, al final Mediáticamente por lo que he podido ver Los medios españoles No han salido tan mal Porque podía haber un intento burdo De criminalización Hacia la protesta social Pero claro Era tan débil La detención Que hasta el propio ABC Reconocía Que no había causa para detenerlos Que había Claramente exceso policial Que les tuvieron dos horas A la lluvia Cuando no hacía falta Que eran detenciones desproporcionadas Entonces se cae por su propio peso Y lo único que queda Es eso El aviso El aviso Bueno, yo creo que La implicación del UE O sea Esto ha sido A nivel de De lo que podría ser Grupo parlamentario Nosotros Tanto Izquierda Milita Como Poemos Venera en este caso Participamos en un grupo parlamentario Que es el de la Izquierda Militaria Europea Izquierda Verde Nórdica UNGL Que como grupo Hemos tomado Una iniciativa muy importante Pero Lo que hablábamos antes De que habían venido Más españoles A lo mejor Que de otros sitios Pues también se ha notado La implicación De los diputados En este caso Españoles Yo creo que Tiene por desgracia También una vinculación Muy clara O sea Los diputados alemanes No se han implicado tanto Y ha venido Mucha menos gente ¿Por qué? Porque no es que Los diputados españoles Hayamos traído Mucha gente Sino como había un movimiento En el Estado español Que empujaba Nosotros también Nos hemos visto No obligados Pero si nos hemos visto Más presionados A participar Más activamente Como una iniciativa Que era importante En el Estado Entonces yo creo Que eso se ha notado En la movilización También dentro del grupo Parlamentario Hombre Si vemos El manifiesto Un poco Pues se quiere conseguir El cielo Claro Yo siempre quiero Conseguir el cielo Yo estoy de acuerdo Con las euromarchas Quiero conseguir el cielo ¿Qué es lo que plantean Las euromarchas? El fin de la austeridad ¿Qué plantean las euromarchas? Una Europa diferente ¿Qué plantean las euromarchas? Acoger a los refugios Y no dispararles Oye La policía búlgara Ha matado A un refugio auxilio Porque iban En una manifestación De 50 personas Hacia la frontera búlgara Es dramático Pero es que Una semana antes Habían muerto dos En la valla de Ceuta O sea que Quiere una Europa diferente En cierta medida Pero quiere Europa O sea yo creo Que eso es muy importante Las euromarchas Entienden Que gran parte De nuestro problema Ahora mismo Se llama Unión Europea Y gran parte De nuestra solución Se llama construir Una Europa diferente Y eso Lo vamos a hacer Por abajo Por en medio Y por arriba Lo tenemos que hacer Desde todos los lados Pero no evitamos mucha presión Por abajo Y las euromarchas Intentaban coordinar Esa presión popular Para construir una Europa Diferente ¿En qué punto Nos encontramos ahora mismo? Sabéis que Las negociaciones del TTIP Son de las pocas Prácticamente las únicas Que son No públicas ¿Qué significa? Claro En Europa En el Parlamento Europeo Y de hecho En las negociaciones europeas Todo se publica Lo del TTIP no Con lo cual Decir ahora mismo En qué momento De la negociación estamos Es bastante aventurado Se está bajando Bastante rápido En el último momento ¿Por qué? Porque hay un dato Para poder Avanzar en el TTIP Había Estados Unidos Tenía que terminar El tratado Justamente Con Asia Que es lo que No sé si os habéis visto Las noticias Que eso lo han firmado Hace escasamente Unos días Eso supone Que se va a acelerar El proceso Por parte de Estados Unidos Para las negociaciones Con el Tratado Transatlántico Con Europa Con lo cual Podemos ver En no muchos meses Que se vayan dando Pasos muy Muy acelerados En este Sentido Si tuviéramos que hablar De actividad legislativa O sea De votos En el Parlamento Estaríamos Vamos En la prehistoria De Las negociaciones ¿No? Porque solo hemos votado una vez Y una cosa Entre comillas Periférica Dentro del TTIP Que son Los sistemas Judiciales De arbitraje Bueno Algunos le llamamos Extrajudiciales Porque Realmente Rompen Con La justicia Nacional Que tenemos En nuestros diferentes países Incluso con la justicia Europea Y Pon unos tribunales De arbitraje Que Se van Fuera De nuestra Justicia Y de nuestra Legislación Para ponerse por encima Y sobre todo Para ponerse por encima Para que los intereses De las multinacionales Se pongan por encima Los intereses nacionales De la soberanía Popular De los diferentes Países Y sobre todo De los bienes Comunes Que está hablando Del TTIP El TTIP está hablando Proactivamente De todo O sea De hecho Toca Tú dices Hay una comisión Que habla del TTIP No todas estamos hablando Del TTIP Estamos hablando De economía Estamos hablando De industria Estamos hablando De energía Estamos hablando De medio ambiente Porque Al final No es un tratado De libre comercio Cualquiera Sino lo que está haciendo Es intentar Regular Todas las partes Justamente Económicas Y no económicas De nuestra vida A nivel europeo Por ejemplo En energía Donde yo estoy Estamos hablando Del fracking Estamos hablando De Cómo Por ejemplo Y ahí entran Esos tribunales Extrajudiciales De los que hablábamos En donde Si en España Prohibiéramos el fracking Una empresa Que quisiera Utilizar Y hacer fracking En España Nos podría denunciar En fin No Ustedes han firmado Un tratado Tres al antigu Que está por encima De su legislación Con lo cual Yo puedo hacer fracking En su territorio Si hablas De agri Si hablas De medio ambiente Por ejemplo De agricultura En este caso Hablas De transgénicos Cada cosa Está teniendo Su punto Hablas De agua De privatización De agua Hablas De muchas cosas El laboral Pues hablarse De una desregulación De una deslocalización Laboral Brutal Si hablas De pensiones Pues hablas De la creación O homogeneización De un mercado Privado Del sistema De pensiones Que va en detrimento Evidentemente Como siempre Del público Siempre Hay alternativa De hecho El primer elemento De dominación Es hacernos creer Que no hay Alternativa Es hacernos creer Que no hay alternativa Y algo peor Incluso Impedirnos Tan siquiera Soñar Que hay alternativas Que nos decían Cuando empieza La crisis Y cuando empiezan Con los medidas De España La patrona Del gobierno Solo hay un camino Solo hay una fe Solo hay un plan Y lo machaconan Lo meten Machaconamente 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 ¿Qué hace el 15? Es decir Esto no es verdad ¿Qué hacen las mareas? Organizar la esperanza De que hay un camino Diferente Y que ese camino Está por trazar Y está por hacer Claro que hay alternativas La cuestión es que Para hacer Un camino alternativo Hay que tener Voluntad política De tomar ese camino Yo muchas veces He visto Que la izquierda Los movimientos sociales Los movimientos populares Como lo que vamos a llamar Me da igual No me interesa tanto La categoría El nombre Éramos como una especie Que habíamos Una especie de 600 Estábamos como 8 De un 600 Y todos pegando gritos En una rotonda Entonces Hacia qué camino Había que ir Entonces claro que No nos escuchábamos Así como iba a haber Alternativa Al final No había alternativa Porque no cogíamos Ningún camino El 15M Los movimientos sociales En la infierta media Podemos Podemos Vamos a parar Vamos a escucharnos un poco Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por el camino diferente Al que nos estamos arrancando La austeridad Y entonces salimos De la rotonda Por lo menos salimos De la rotonda Vamos a explorar Vamos a ver Vamos a llegar Si vemos que el camino Que hemos escogido No nos gusta Siempre podemos Volver a la rotonda Y coger O trazar Un nuevo cambio Que es ahora mismo En lo que estamos Y por eso Creo que es necesario Construir un cambio Ahora que Al principio hablábamos Solo nosotros del cambio Ahora todo el mundo Habla del cambio El gran problema es Que hay gente Que quiere un cambio Tan tranquilo Tan seguro Que no es cambio Que es justamente Hacer lo mismo Que se estaba haciendo Hasta ahora O peor ¿No? Yo siempre me gustó Mucho una frase Que le escuché a Teresa ¿No? Que era Ciudadanos El partido de tu jefe Claro Es un poco eso ¿No? Yo creo que es Muy importante Entender Que para escoger Un cambio Y un camino También hay que saber Donde están Las lealtades De cada uno Y nuestras lealtades Están con la gente Que está sufriendo La precariedad Nuestras lealtades Están con los que Además No tienen trabajo O tienen un trabajo Y encima Siguen siendo pobres Yo creo que están Con los que están Sufriendo la desigualdad Con los que están Siendo desalojados De sus casas Con esas Gente Es con las que Temos construido Un camino diferente Ganar las elecciones ¿No? No es poco Tampoco O sea Ya si nos ponemos así Yo creo que es Ganar las elecciones Cambiar nuestro país Y empezar a cambiar Europa ¿Ves? Y si no las ganamos ahora Quedarnos En capacidad De ganarlas En las siguientes ¿Por qué? Porque Yo sé Mira Yo voy a decir una cosa Yo ya sé El nombre del partido Que va a ganar las elecciones Se llama Inestabilidad No va a haber Ningún partido Que consiga La mayoría absoluta Con la que hemos visto Hasta ahora Gobernar Eso es así Y va a haber Diferentes pactos Múltiples pactos Pedro le está haciendo Ojitos a Ciudadanos Constantemente Evidentemente Tienen cercanía Programática El PP también Está haciendo Ojitos a Ciudadanos De hecho Gobiernan Muchas comunidades autónomas Por eso Lo del cambio Que al final Es tan tranquilo Que no es cambio De hecho Ciudadanos Ha pactado Con todos los partidos De las diferentes comunidades autónomas Para que justamente No hubiera ningún cambio En donde gobernar El PSOE Con el PSOE Donde gobernar El PP Con el PP Entonces Vamos a ver Que al final Lo que vamos a tener Es una cierta inestabilidad Porque los pactos A fe Que haya también Eslabones débiles Que haya eslabones débiles A la actividad parlamentaria Como lo estamos viendo En Madrid Donde Cifuentes A pesar de gobernar La Unión de Madrid Está perdiendo Muchas Votaciones En el Parlamento De Madrid Y eslabones débiles No solo para Actividad parlamentaria Sino también Para la movilización En la calle Entonces yo creo que Vamos a un escenario Bastante interesante Después de las elecciones Y eso Yo creo que es muy importante No es el anterior Y tampoco En las negociaciones Yo creo que eso Es muy importante O sea Lo primero Que hay que hablar Que en Grecia Nunca hubo negociación Hubo un chantaje Y luego Un golpe Esta Yo lo decía Antes En la intervención Que teníamos Con la antigua Presidenta del Parlamento Obrego En el siglo XXI Ya no se necesitan Tanques Para hacer golpes Esta Lo vimos Lo hemos visto Y yo creo que Hay que sacar lecciones De la primavera griega Como la primavera griega Termina en tragedia Como La Sirisa Del 25 de enero Era una Sirisa Que ganaba Organizando la esperanza La Sirisa Que ahora ha ganado Ha organizado La desesperanza Eso es muy problemático Para la izquierda Del conjunto de Europa No solo para Grecia Sino también para nosotros Y también para los franceses Y para los portugueses Para cualquier pueblo Justamente que retrotraigo A las dos preguntas anteriores Que quieren un camino alternativo Que quieren construir Un camino Alternativo Eso significa Que no son tricionados Yo no entro En esas cuestiones Si no son tricionados No son tricionados Lo que digo es Que la Sirisa Que ganó el 25 de enero Es diferente a la Sirisa Que ha ganado Ahora Yo me identifico Con la que ganó El 25 de enero Y lo que quiero Es que vuelva a ganar La Sirisa El 25 de enero No solo en Grecia Sino también en España También en Portugal Porque al final Todo el mundo Que creíamos Que era posible Una Europa diferente Y que lo seguimos pensando Nos Nos identificábamos Con esa Sirisa Nos identificábamos Con esa Formación política Se lo daría a Podemos Se lo daría a Podemos Necesitamos un despertador Que diga Chicos Tic tac Os queda Un mes y medio Para armar las elecciones Se lo daría A mucha gente Que se ha desencantado Con Podemos Me lo daría A mí mismo Se lo daría A Pablo Iglesias Evidentemente También Y Se lo daría A mucha gente Que durante este año y medio Ha soñado Pues nos tenemos que despertar Ahora tenemos que construir Que ese sueño Se haga reviva Y para eso Hay que intentar ganar El 20 de noviembre Para transformar el país Y evidentemente Para transformar Podemos No nos podemos quedar Simplemente en lo que estamos Pero Ahora toca Ganar O por lo menos Intentar